Buenas tardes, mi nombre es Paula Gómez, soy acudiente del estudiante Nicolás Rincón del curso 802. En este video realizaremos unos ejercicios estadísticos sobre una encuesta. Dicha encuesta fue realizada a 45 personas acerca de la intención de voto de las siguientes elecciones. Lo primero que debemos hacer es organizar los datos en una tabla de frecuencias. De la siguiente manera, X que significa la variable. En esta vamos a poner los partidos. Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Centro Democrático y Partido Alianza Verde. En F vamos a poner la frecuencia, que serían los votos. Partido Liberal obtuvo 17 votos. Partido Conservador obtuvo 10 votos. Partido Centro Democrático, 8 votos. Y Partido Alianza Verde, 10 votos. La siguiente es la frecuencia absoluta. En esta debemos sumar los votos de acuerdo a los datos que nos dieron. Esta es la frecuencia relativa. En ella debemos poner la frecuencia, que son 17, sobre los votos, que son 45. 10, que obtuvo el Partido Conservador, sobre 45. 8, sobre 45. Y por último, 10, sobre 45. Esta es la frecuencia absoluta relativa. En ella debemos poner nuevamente sumados los valores. Lo siguiente que debemos hacer es realizar el porcentaje. Para ello, tenemos que dividir la frecuencia en el número total de los votos. Y luego multiplicarlo por 100. Con esto concluimos la tabla de frecuencias. El siguiente ejercicio es realizar un diagrama de barras con los datos obtenidos. El siguiente ejercicio es realizar un diagrama de barras con los datos obtenidos. Lo que debemos hacer ahora es poner los datos en la barra. a su altura de acuerdo a lo obtenido. En el diagrama de barras lo que debemos hacer es ocupar los datos de acuerdo a esto. Esta es la respectiva altura de cada una de las votaciones que obtuvieron los partidos. En el diagrama de barras lo que tenemos que hacer es indicar de acuerdo a la frecuencia la altura que tenemos aquí según cada partido correspondiente. Lo siguiente que debemos hacer es un diagrama circular. Para sacar los grados de cada variable lo que debemos hacer es multiplicar la frecuencia por 360 que es el total del diámetro y se divide por 45 que sería el total de votos o reatos adquiridos. Bien, Dcularlo hemos grandes maestros deieri con un departamento, en la misma De esta manera queda representado el diagrama circular de acuerdo a los datos. Partido liberal con 136 grados, partido de Alianza Verde con 80 grados, partido centro democrático con 64 grados y partido conservador con 80 grados. Por último tenemos el pictograma. Perito. El pictograma representa el valor de cada variable por medio de símbolos, cuyos símbolos tienen un valor dentro de esos. Así concluimos este video al haber resuelto los múltiples ejercicios estadísticos establecidos por esta encuesta. Gracias. 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 Gracias.